de que las condiciones fundamentalmente en campos de juego en Bolivia no son las mejores. El seleccionador nacional le pidió a la federación concentrar en Brasil desde el 1 de octubre antes de enfrentar a los pentacampeones por la novena fecha de las eliminatorias. Nosotros queremos darles todas las condiciones posibles y estamos convencidos de que todavía podemos dar pelea. Ahora la dirigencia hace números para viabilizar este pedido. Los recursos que quedan hasta fin de año no necesariamente son abundantes, estamos yo diría en el límite del déficit, pero obviamente la selección es nuestra prioridad. Pero más allá del presupuesto económico, también tienen que solucionar el tema de los partidos que reprogramó la Liga para el primer día de octubre. También confío en que la Liga y su presidente le van a dar prioridad a la selección.